Brigadistas de salud acompañados con el personal del Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero del Zorro se dirigieron a las viviendas del Distrito 3 para realizar la aplicación de BTI y la destrucción de criaderos de Zancudos. Llevando pues la formación, la información de lo que es la salud entre los hogares, entre los vecindarios. A batizar vamos a casa a casa donde nos mandan en el sector de aquí de Los Cargames. Se requiere, por la cuestión misma de la malaria, pues la malaria parece que está en su punto ahorita, en un auge y podemos ver que pueden haber muchas enfermedades con respecto a la enfermedad de la malaria. Aplicamos en lo que son las pilas, verdad, es una media cucharadita del BTI. Lo que son en los barriles es una cucharadita completa la que se le echa, verdad. Y le damos una cepilladita a la pila en las paredes y después aplicamos el BTI porque ahí en esa lana verde, ahí es donde agarra el huevo y entonces eso es un veneno que ahí nomás él lo destruye. Mantener la limpieza en los hogares es muy importante para evitar enfermedades y la proliferación del mosquito transmisor del dengue aedes aegyptis. Lavarse las manos, verdad, lavar los inodoros, bien lavaditos esos trastes, esos vasos, mantener, no mantener galones con agua porque ese es criadero de zancudos dentro del hogar, botar los chalaques viejos que hay, llega la basura en su respectivo momento, cada día, verdad, que pase el camión. El llamado a la población es de que nos dejen de entrar, verdad, porque este es un trabajo que lo andamos haciendo, verdad, como minsa para evitar que nos enfermemos, porque para el bien de toda la comunidad, no solo de uno, porque si uno se enferma, estamos contagiándonos toditos, verdad. Y este es porque nuestro buen gobierno quiere que todos tengamos salud. Un llamado también, nosotros les hacemos el llamado a los pobladores donde acumulan demasiada basura, de que por favor, verdad, una vez pasado el camión, recojan esa basura porque hay perros que llevan a escurcar la bolsa plástica. Y la bolsa plástica es un sistema muy flexible para ellos y riegan todo lo que es basura. Le damos a los pobladores de que por favor, compren sus saquitos, busquen un saco, lo amarren bien y de hecho, pues, están haciendo salubridad dentro de lo que es el sistema de donde vivimos. Serán más de 34 mil viviendas de este lí que estarán siendo vetizadas y fumigadas. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.